Los gimnasios siguen sin tener fecha de reinicio de actividades. Profesores de educación física y personal training que elaboraban en estos negocios ahora se han reinventado y ofrecen clases de aeróbicos y crossfit en espacios públicos. El gobierno aún no tiene una fecha concreta para que los gimnasios puedan abrir sus puertas al público. El Estado incluyó a estas empresas en la cuarta etapa de la reactivación económica que empezó en octubre, pero hasta la fecha este rubro empresarial sigue cerrado, pese a que sus protocolos de bioseguridad fueron aprobados por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud. Es por ello que decenas de entrenadores personales han decidido reinventarse y ofrecer sus servicios de entrenamiento en aeróbicos y crossfit en espacios públicos. Tengo presos paquetes, 12 clases por 90 soles y 24 clases por 140 soles. Cualquier espacio público, especialmente parques o losas deportivas, sirven como lugar de entrenamiento. En Jesús María, entrenadores personales juntan grupos pequeños de personas para entrenarlos físicamente. Yo monto mucho bicicleta y pasando por acá es que vi a Martín y al grupo de chicos en ejercicio y me inscribí con él, porque lo que necesitamos ahorita es hacer muchísimo deporte, estamos encerrados y mantenemos todos los protocolos, la distancia. Otras zonas de Lima, como la Costa Verde, los instructores físicos incluyen hasta elementos como mancuernas y pesas para hacer sus clases más productivas. ¿Cuántos turnos de alumnos tienes? Ahora tenemos dos turnos en las mañanas, de 6 y media a 7 y media y 7 y media a 8 y media. Esta alternativa para practicar deporte en grupo, según cuentan los instructores, empezó a crecer a finales de octubre. En un principio buscando alternativas para entrenar dentro del hogar, aunque no es lo mismo, pero igual buscando alternativas y ahora pues tenemos una nueva opción de entrenar aquí. Las rutinas que son al aire libre tienen la misma disciplina que en los gimnasios. Las clases duran una hora y también hay turnos, además del límite de participantes que no puede superar más de 10 personas por sesión. Ahora quienes viven del deporte se han reinventado y solo esperan que el gobierno autorice la reapertura de los gimnasios para que sigan con su trabajo formal.